Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. La verdad que las últimas semanas no podrían ir a peor para Boston Celtics. Es todo un desastre realmente, perdón por ser tan brusco quizás, pero la lesión de Gallinari I que lo saca de toda la temporada, la lesión de Robert Williams que tendrá que ser operado y se perderá unas cuantas semanas, ahora se le suma la situación de Udoca, que supuestamente es gravísima y que podría dejarlo fuera del banco del equipo de Boston Celtics por toda la próxima temporada. La verdad es un caos, todo lo que ha sucedido yo lo que voy a tratar de hacer es contarles más o menos qué es lo que ha pasado, voy a hacer un recopilatorio en orden cronológico de lo que ha ido sucediéndolo para contarles el escándalo, digamos porque es una especie de escándalo la verdad, que se ha tornado dentro del equipo de Boston Celtics con su actual entrenador. Así que comencemos de una vez por todas a contar un poquito de lo que sucedió, no sin antes como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo y empecemos justamente con el primer tweet, que es el que ustedes están viendo en pantalla, lo podría Adrián Woznarowski, ayer más o menos a las medianoche, no recuerdo exactamente qué hora era, en mi país ya era pasada a las 12 de la noche, comentaba esto. Y Meudoka, decía él, enfrenta una posible acción disciplinaria incluida una suspensión significativa por una violación no especificada de las pautas organizacionales. Las discusiones están en curso dentro de los Celtics sobre una determinación final, ponía con esta fotito por allí Adrián Woznarowski. Pasa de claro, todos nos quedamos... ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? O sea, ¿qué está sucediendo? ¿Qué pasa? Porque Woz puso esto y no puso más nada, y después pasó como tres horas más o menos, como para que sepamos más o menos de qué iba la cuestión. Woznarowski ponía esto simplemente, es como que tiró la bomba y se fue, se fue tranquilo, se fue caminando hacia atrás, total displicencia, bueno, tranquilo, y dejó esto que obviamente todos empezamos, calculo que más o menos todos en las redes sociales empezamos a ver a ver qué pasaba, a ver qué sucedía, si alguien tenía algún dato más respecto a la situación, empezaron elucubraciones de todo tipo, de qué era lo que había hecho Udoca, qué pasaba con Udoca, había hecho algo tan grave, no tan grave, qué pasaba. Bueno, la verdad es que de momento al menos no se sabía nada. Dicho esto, Woznarowski, un ratito después, ponía también este tuit, decía Adrián Woznarowski, no pareciera, no pareciera que el trabajo de Udoca esté en peligro, pero se avecina una suspensión y una determinación final sobre esa duración, que podría llegar tan pronto como el jueves. Es decir, era inminente la situación de Udoca y Boston Celtics, se iba a saber muy pronto cuál era la sanción que iba a tener. Seguíamos, seguíamos sin saber qué es lo que había pasado. Pero Woznarowski apuntaba este detalle por aquí también un ratito después, unos minutos después, que la sanción iba a ser dura, tenía pinta, pero que no lo iban a echar. Y eso era importante realmente tener en cuenta que no lo iban a despedir. Esto venía como buena noticia, dentro de todo, digamos, como buena noticia. Pero seguíamos todos, digamos, con la expectativa de qué estaba pasando, porque no teníamos ni idea. Acto seguido, un ratito después, ponían esta cuestión también a Adrián Woznarowski, como tres horas después. Fíjense ustedes, ya eran las dos y media de la mañana en este sentido, yo ya estaba durmiendo en ese momento, la verdad. Dice, no se ha tomado una decisión final sobre la duración de la suspensión, pero las discusiones internas han incluido escenarios que mantendrán a Udoca durante fuera toda la temporada, decía Woznarowski. Toda la temporada. O sea, es gravísimo. Fíjense ustedes que estábamos pensando todos estos, no sabíamos qué pasaba, pero era gravísimo. O sea, para que toda la temporada lo saquen del equipo, ¿qué había pasado? ¿A quién había matado a Udoca para que realmente lo suspendan durante todo el año? Hasta que vino Yamcharaña a poner orden aquí a la cuestión. Dice, el entrenador de los Celtics y Meudoca tuvo una relación íntima y consensuada. Esto es importante, o sea, no hubo nada tan raro ni tan... O sea, moralmente, pongamos por caso que está mal lo que hizo. Pero bueno, fue todo consensuado, digamos, inapropiado con un miembro del personal del equipo, dicen las fuentes de Athletics. Se ha considerado esto una violación del código de conducta de la franquicia. Y a partir de esto, reitero, Woznarowski comenta que la decisión final podría llegar a ser toda la temporada. Pero acá, bueno, por lo menos empezamos a tener una cierta lucidez de lo que iba pasando, de lo que iba sucediendo. Esto era ya algo un poquito más cercano a lo que estaba pasando y aconteciendo, reitero. Parece que Udoca tuvo una relación con una persona por allí del entorno de Boston Celtics, una trabajadora del equipo, una miembro del personal del equipo. Y a partir de eso, bueno, Boston esto no lo ve con buenos ojos. Hay que decir además que Udoca es casado, así que el escándalo debe haber sido fuerte puertas adentro. Claro, nosotros recién nos enteramos cuando está todo saliendo a la luz, pero el escándalo debe haber sido fuerte. Porque claro, Udoca, vayan a saber qué pasó con él. No sabemos los detalles personales, pero capaz que se separó, capaz que no está pasando un buen rato. Vayan a saber qué sucede todo por allí y cómo se dilucidó todo eso en Boston, cómo se trató puertas adentro, cómo se descubrió. Bueno, es un caos. Udoca en este momento seguramente no debe estar muy contento con la situación que ha sucedido, pero bueno, él se lo buscó también. Tampoco hay que tener lástima porque él hizo lo que hizo, obviamente. Carretero, tampoco me parece tan, tan, tan grave. O sea, es moralmente reprochable un poco, sí, pero tampoco es que mató a nadie y nada por el estilo. O sea, es algo que más tendrá que resolverlo de puertas adentro, que con su esposa sobre todo y su familia, que algo de Boston. Que sí, es una conducta inapropiada, la verdad. No está bueno, no está bien. Pero son cosas que pasan, a ver, puede suceder. No me parece tan grave como para tirar la temporada casi de Boston a raíz de esta cuestión. Después de esto, después de esto, ponía, ponía a Wojnarowski en su tweet personal, podría Wojnarowski en su tweet personal, esta cuestión, decía Udoca, probablemente, probablemente, likely en inglés es que es muy probable, afrontará una suspensión de toda la temporada 2022-2023 por su papel en una relación consensuada con un miembro del personal femenino. Todavía Wojnarowski no lo había puesto. Esto sí que ya es de hace bien poquito. Esto es de hace un rato nomás. Es de hace, no sé, ahora voy a subir este video, pero es de hace un par de horas, vamos por caso, como muchísimo. Así que ahora sí, Wojnarowski aceptaba, digamos, y mostraba, y se ponía de acuerdo con Jamsharaña de que había sido esa la cuestión. Boston Celtics, reitero, muy probablemente lo suspenda Udoca toda la temporada. Toda la temporada. Y dice Adelman Krojnarowski también, por otra parte, que el entrenador asistente, Joe Mazula, probablemente se convierta en el entrenador interino durante toda la temporada. Las fuentes le dicen a ESPN. Esto es lo que ha sucedido. Esto es un recopilatorio de noticias, dado por Wojnarowski sobre todo, y por Jamsharaña poniendo luz por allí cuando no sabíamos qué es lo que estaba pasando. Esto es básicamente lo que sucedió. Es decir, Udoca tuvo una relación con una asistente del equipo, y eso no está permitido por el reglamento interno de los Boston Celtics. Y a partir de esto, Boston lo va a suspender. Eso es seguro. Lo más probable es que lo suspendan durante toda la temporada. La verdad es extraño. Y reitero, Boston, en las últimas dos o tres semanas de Boston, todo mal, ¿eh? Todo mal, todas malas noticias. Es una pena, porque un equipo que estaba catapultado como para pelear en ellos, era uno de los candidatazos a la temporada, la verdad. Era top tres, probablemente, candidatos. Yo siempre digo, Warriors, el último campeón, candidato probablemente principal por respeto al campeón, y porque tiene un equipazo. Clippers, porque tiene para mí el mejor plantel de la NBA, y venía Celtics atrás. Venía Celtics por allí también. Con las incorporaciones que había hecho y todo, la verdad que Celtics, y con un año más de trajín y de rodaje, uno esperaba que lo hicieran muy bien. Pero con todo esto que está pasando, la verdad que a mí se me complica ahora ponerlo a Boston tan arriba. Ha bajado un par de escalones. Igualmente tiene un gran equipo, por supuesto, pero la verdad es que está complicada la cuestión. A esto se suma, en este caso, Stephen A, comentando un poquito de lo que había sucedido hoy. Stephen A es muy cercano con mucha gente y tiene mucha información. No da tanta, no es un insider como es Wojnarowski en este caso, Jam Charaña, que tiene todo así, al dedillo y de primera mano, todo, pero sí que tiene muchísima información Stephen A. Es uno de los periodistas mejores pagos de toda la televisión deportiva estadounidense. Comenta Stephen A, hay mucha gente por allí haciendo lo suyo. No veo información sobre ellos, dice Wojnarowski. Dice gente blanca también, lo asocia un poco con el racismo. No sé si irá por ese lado, sinceramente, pero sí que es cierto, sí que es cierto que esto debe pasar todo el tiempo. Me parece muy raro que lo suspendan un año entero, un año entero por esta cuestión. O sea, me parece extrañísimo. Y dice también, en este caso, tengo un problema como organización en este momento, porque si no lo vas a despedir, ¿por qué diablo sabemos esta historia? Si nadie va a mencionar eso. Y estoy de acuerdo con Stephen A. Smith también. O sea, es una estupidez suspenderlo un año entero, es muchísimo tiempo un año entero. Y que supongamos que queda ahora como dice Wojnarowski, Joe Mazula. Y Joe Mazula lo hace espectacularmente bien, gana el anillo, pongamos por caso. ¿Qué van a hacer? ¿Va a venir Udoca el siguiente año? ¿Cómo se explica eso? Supongamos que Mazula lo hace horriblemente, que lo van a echar a Mazula, van a traer a Udoca de vuelta, van a echar a todo cuerpo técnico, van a traer a otro técnico, que es lo que no se entiende. O sea, un año es mucho tiempo. Ya que lo suspendan me parece una barbaridad, o sea, que le quiten el sueldo íntegro si quieren, no sé, lo que haga falta. Pero suspenderlo es una tontería, porque estás atentando completamente contra la situación del equipo, estás atentando deportivamente contra Boston Celtics. ¿Cómo le vas a suspender un año entero? Es un tiempazo un año entero, es muchísimo. Echalo, ¿no te gusta lo que hizo? Perfecto, no hay problema. Me parece fantástico, lo despedís, traes otro entrenador, que hay un montón de buenos entrenadores por allí en la vuelta, está lleno. Te traes a Terri Stott, te traes, no sé, a D'Antoni, te traes a cualquiera, te traes a lo que haya por allí. Pero la verdad es que un año entero, ¿un año entero? ¿Por qué sale a luz esto si lo vas a suspender? ¿Por qué lo suspendes? No tiene sentido ninguno, no lo comprendo la verdad, no lo comprendo del todo. Es pegarte un tiro en el pie muy fuertemente. No tiene ninguna lógica esto. No sé qué piensan ustedes, capaz que alguno me dice, no, bueno, es la decisión correcta, puede ser, no lo sé. Pero la verdad es que es muy bizarro todo lo que está pasando, es muy extraño, no se entiende, no se entiende nada. O sea, no debería haber salido a la luz nunca esto para empezar, o sea, no debería haber salido esto a la luz nunca. Y no debería tampoco Boston tomar esa represalia así tan fuertemente. Y reitero, si va a tomar la represalia, que la tome al completo, o sea, que lo echen. Porque un año de suspensión es una barbaridad, es demasiado tiempo deportivamente en un equipo de NBA, un año, es una barbaridad de tiempo. Sobre todo por un equipo que se supone que va a pelear el anillo, porque si vos me dijeras lo suspenden, qué sé yo, en Orlando, el técnico de Orlando, que Orlando, bueno, está tanqueando, no pareciera estar peleando nada, bueno, y dice, no pasa nada, que lo suspendan un año, volverá el siguiente y ya está. Si tampoco Orlando va a hacer una cosa, me digo, Orlando puede decir, no sé, Pacer, o sea, no podés dar esa ventaja, no podés dar esa historia al mundo, o sea, es muy raro, la verdad, es muy raro, es muy extraño, sinceramente, es muy extraño, es muy raro. Así que bueno, esto es lo que está sucediendo, al menos de momento, es un caos, es un papelón, es, bueno, como quieran llamarlo, sinceramente, es un disparate, la verdad, pero bueno, la verdad que la historia, al menos, para lo que lo vimos de afuera, estuvo medio divertida, porque dio lugar a un montón de cuestiones en las redes, sobre todo, que no sabíamos bien qué era lo que estaba pasando, y la verdad que por lo menos nos echamos unas risas, pero después, la verdad que para Boston, los fanáticos de Boston no tienen una, no tienen paz, o sea, no tienen paz, totalmente, hace un par de días, yo justo les traía buenas noticias, en todo caso, se decía que bueno, que los dueños de Boston estaban muy proclives a gastar el dinero que haga falta, a seguir moviéndose, que la renovación de Grant Williams iba por buen camino, etcétera, etcétera, parecía todo medio encaminarse de vuelta después de algunos días medio complicado, sobre todo a partir de lo de Gallinari, y ahora otra vez, otro problema, otro problema, la verdad es que, reitero, las últimas semanas de Boston han sido caóticas, y de una, de una poca fortuna, increíble, es increíble lo que está sucediendo en Boston, pero bueno, es lo que hay, esto, esto es no forzado, porque a ver, que se lesione Robert Williams, que se lesione Gallinari, es algo que no podés, no podés hacer nada contra ellos, o sea, pasa y punto, no tenés alternativa, ya está, pasó, y bueno, qué vas a hacer al respecto, esto de Boston es no forzado al 100%, o sea, esto sí que se lo buscaron ellos mismos, o sea, sé que está mal, probablemente lo que hizo Udoca, lo que ustedes quieran, es súper reprochable, todo lo que quieran, pero que salga de luz toda esta historia, así, de esta manera, y que pase lo que pase, y que lo suspendan, y que el entrenador asistente quede principal, etcétera, etcétera, esto perdón, pero acá se manejó muy mal Boston, esto es no forzado completamente, se manejó muy mal Boston, muy mal, así que no sé, sinceramente no sé qué pasará de alguien más, seguramente tengamos la oficialización, pero de parte de Boston, porque todavía no es oficial, digamos, esto es lo que dice Woznarowski en este caso, que es muy probable que se enfrenta a una suspensión de toda la temporada, que es lo más factible que pase, es lo que comenta Woznarowski, reitero, pero, pero oficializado todavía no está, así que veremos en qué queda esta cuestión, pero no deja de ser un caos todo esto, y un papelón, por supuesto, es un escándalo, es un escándalo, reitero, un escándalo no forzado, un escándalo no forzado, que lo encontró Boston, este escándalo se lo fabricó Boston, lo encontró Boston, lo publicó Boston, todo no forzado, me parece insólito, la verdad, me parece muy insólito, sinceramente, este escándalo que se armó, no tiene ningún sentido, la verdad, pero bueno, es lo que ha sucedido en las últimas horas, y quería yo contárselo a todos ustedes, si les gustó el video, like, suscripción, campanita, ayuda verdad un montonazo, no, la verdad que, podría seguir hablando de esto un rato largo, pero estaría medio que repitiendo lo mismo, porque estoy un poco en shock, la verdad, tampoco lo puedo creer mucho lo que ha sucedido, no me lo esperaba, pero para nada, miren que hay traspasos que a veces nos rompen un poco la ecuación, y como que quedamos medios ahí, sorprendidos, pero esto sí que es una locura, esto es, demencial, sinceramente, esto sí que no, va todo mucho más allá, o sea, lo de Bogdanovich, el traspaso a Detroit fue sorprendente, todo, Donovan Mitchell a Cavs fue sorprendente, esto, esto sale de los parámetros deportivos totalmente, o sea, esto no, no, no tiene comparación con nada de eso, pero bueno, reitero, muchas gracias a todos por haber llegado hasta aquí, y por supuesto, nos vemos la próxima. nos vemos en el próximo video. Gracias.